Aproximadamente a las 6.50 de la mañana se recibió por parte de la División Comunicaciones una solicitud de una joven quien daba cuenta de que su novio estaba en la zona del cementerio y se había arrojado a las aguas del canal. Inmediatamente el personal de la Comisaría Cuarta se abocó al lugar donde pudieron divisar a este joven que estaba más o menos aproximadamente a 15 metros ya desde la costa y sin dudarlo se internaron en las aguas con el afán de rescatarlo a este joven. Este joven resultó ser un menor de 17 años que no tenía intenciones de volver a la costa y por eso se hizo bastante difícil el rescate dado que continuaba nadando hacia el interior del mar. Luego de unos minutos que fueron bastante importantes por la hora y por la temperatura reinante en ese momento en donde pudieron rescatarlo y sacarlo hasta las costas de donde ya se había convocado la ambulancia del nosocomio local donde se hizo presente en minutos y pudo asistir a este joven. Este joven tenía a principio de hipotermia igualmente que el personal que intervino que también fue asistido y posteriormente todos ellos fueron trasladados al hospital regional. ¿Cómo es la situación de este joven? Ya que ha trascendido que tuvo una situación similar días atrás. Sí, este joven hace días también tuvo una situación similar en la zona del aeropuerto en donde también intervino personal de la Policía de Seguridad Aeroportuática juntamente con la Comisaría Segunda. También fue asistido en el nosocomio local y posteriormente tuvo intervención con el gabinete correspondiente con los psicólogos y con la dirección de protección. En esta oportunidad este joven continúa internado, está en el área de salud mental donde está recibiendo un tratamiento médico, por lo cual la Comisaría de Género y Familia ha intervenido y se está efectuando un expediente con intervención del juzgado para continuar y para evaluar y con respecto al tratamiento de este joven. Es de destacar que los oficiales que intervinieron en este lugar fue el oficial Balestrini juntamente con los agentes Suchili y Corrillo que fueron los que rescataron a este joven e ingresaron y posteriormente de ser atendidos en el hospital regional fueron dados de alta y están en perfecto estado de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!